¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer como siempre. ¿Por qué tu perro tiene sarpullido? Hablaremos de 9 causas y tratamientos. Una erupción cutánea en un perro puede no ser más que una irritación menor. Sin embargo, si no se trata, esa erupción puede progresar hasta convertirse en problemas cutáneos graves. 1. Señales de que tu perro tiene sarpullido. Las erupciones en el abdomen de los perros son más comunes, donde no hay mucho pelo y la piel es sensible. Aunque la erupción de un perro también puede aparecer en otros lugares, como la ingle, las axilas, las orejas, el cuello y la espalda, las erupciones pueden aparecer repentinamente y a veces desaparecer con la misma rapidez. Los signos típicos de una erupción en perros son piel enrojecida, picazón, protuberancias rojas, pierde pelo, costras, llagas, descargas, piel seca y piel escamosa. Si detectas alguna de estas señales de sarpullido, debes colaborar con el veterinario de tu perro para descubrir qué lo está causando y poder comenzar con el tratamiento. 9 causas comunes de erupciones en perros. Básicamente cualquier cosa que irrite la piel puede causar sarpullido, por lo que a veces es difícil identificar el culpable exacto, pero estas son algunas de las causas más comunes. 1. Sarpullido por calor. Las erupciones por calor en los perros ocurren cuando un cachorro se sobrecalienta. Como resultado, la piel pica, se enrojece y se vuelve sensible al tacto. Es posible que comiencen a aparecer granos y forúnculos. 2. Alergias. Las arejas ambientales causadas por sustancias como el polen, el polvo y los fertilizantes pueden irritar la piel de un perro lo suficiente como para provocar un sarpullido. Las alergias alimentarias también pueden provocar erupciones. 3. Pulgas u otros parásitos. Las pulgas, los ácaros y las garrapatas son conocidos por causar irritación intensa de la piel, picazón y erupciones cutáneas. En particular, los ácaros causan sarna sarcóptica que provoca picazón intensa y erupciones cutáneas. 4. Hiedra venenosa, roble venenoso o exposición a otra planta. La hiedra venenosa, hiedra venenosa, el roble venenoso y el samuque venenoso contienen uruciol, una savia aceitosa que provoca picazón. Un simple roce contra una de estas plantas puede depositar la savia en la piel de un perro, más comúnmente en el viento, y provocar una erupción. Tu perro también puede ser alérgico a ciertas plantas, por lo que es útil saber qué crece en el lugar donde camina o camina con más frecuencia. 5. Infecciones por hongos. Las infecciones por hongos en perro suelen ser causadas por el hongo malacesia y pueden provocar sarpullido. Estas infecciones también hacen que la piel huela mal, por lo que probablemente sabrás la causa cuando la hueles. 6. Infección bacteriana. Las infecciones bacterianas en la piel se llaman pioderma. Las erupciones causadas por infecciones bacterianas pueden hacer que la piel se seque, tenga costras, se escame y cause bastante picazón. 7. Picaduras de insectos. Las picaduras de insectos son las tan molestas para los perros como para las personas, suelen aparecer en el abdomen y pueden provocar sarpullido y picazón. Un rocío con un repelente de insectos apto para perros puede ayudar a combatir las molestias picaduras de estos insectos en los meses más cálidos, por ejemplo. 8. Desequilibrios hormonales. Las condiciones de salud en los perros que causan desequilibrios hormonales pueden provocar erupciones cutáneas también, por ejemplo, el hipotiroidismo, glándula tiraides poco activa, puede cambiar la calidad de la piel. La enfermedad de Cushing también, que es la glándula suprarrenal hiperactiva, también pueden provocar que tu cachorro tenga sarpullido. 9. Genética. Algunas razas de perros son más propensas a desarrollar erupciones debido a su genética también, como las siguientes, los Golden Retrievers, los Guckers Spaniels, los pastores alemanes, los Bulldogs y los Doberman Fincher, por ejemplo. Tratamiento para sarpullido y remedios caseros. A ver, el tratamiento de la erupción en perros puede variar según la causa de la erupción. En algunos casos, como una picadura de insecto que no es molesta, la erupción puede desaparecer por sí sola. Para las erupciones que no desaparecen por sí solas, se encuentran disponibles tratamientos veterinarios y remedios caseros. Tu veterinario te recomendará qué tratamiento probar según la gravedad y la causa de la erupción. Remedios caseros. Muchas erupciones en perros se pueden curar en casa sin tratamiento veterinario. Los champús son una opción para tratar las erupciones cutáneas de los perros en casa. Los que contienen avena coloidal reducen el enrojecimiento, la sequedad y la picación de la piel. También se encuentran disponibles champús medicinales de venta libre para tratar afecciones de la piel que pueden causar erupciones. El acto físico de aplicar champú en la piel y el pelaje de tu perro puede eliminar mecánicamente los alérgenos ambientales como el polvo y el polen. El aloe vera es un excelente remedio, más conocido como sábila, para las erupciones. El gel de esta planta calma la piel y ayuda a su cicatrización. Así que ya sabes, como siempre es un placer informarte. Cuídate y cuida tu mascota sobre todo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo, comenta y comparte este video. Un saludo y hasta muy pronto.